Y vuelve nuevamente Chacalón y la nueva crema Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Te dará por tu mejilla Una lágrima de amor en tu vida Te arrepentirás de ese amor Que le deseas un día Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Ya no llores Juan Campos Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Te dará por tu mejilla Una lágrima de amor en tu vida Te arrepentirás de ese amor Que le deseas un día Te dará por tu mejilla Una lágrima de amor en tu vida Te arrepentirás de ese amor Que le deseas un día Gracias por ver el video.